Música Y ya inicia el campeonato nuevamente y nosotros estamos preparándonos de la mejor manera Ahora, ¿cómo han venido trabajando en esta mini pretemporada? Pues sí, muy bien, la gente, todos están comprometidos en lo que estamos estamos trabajando muy bien con los nuevos profesores que se integraron al grupo y pues todo bien, ¿no? El sábado jugamos con Ayacucho y bueno, es un partido difícil pero tratamos de dar todo al máximo para conseguir los tres puntos allá Pues sí, va a ser un partido muy duro, muy difícil para nosotras pero tenemos que salir a proponer, a dar todo de nosotros y tener esos tres puntos que nos hace mucha falta, ¿no? Ahora, ¿cómo está el grupo en este receso, Daniel? Pues el grupo está muy unido, todos sabemos en lo que estamos sabemos por lo que estamos pasando y pues bueno, a trabajar nomás con todo